Es mucha gente, hay de todo tipo de personas que se han infiltrado y han incitado, ¿no? Entonces, no sé, han insultado tal vez a los policías y tal vez la gente les sigue, ¿no? Eso ha sido, pero no hay respeto a las autoridades originarias por parte de los policías, que cuando después del enfrentamiento, todo eso, nosotros hemos salido afuera, que los policías que nos han agarrado a patadas, a puñetes, y eso no se debe hacer. No hay un respeto a las autoridades originarias, a los pueblos indígenas no hay respeto, ¿no? Que nos ha pateado, que nos ha insultado, que nos dijo, ¿qué quieren aquí? Vense, indios de miedo. Hemos recibido esos tratos, malos tratos, ¿no? Entonces, es yo cuando lo que puedo hacer conocer, ¿no? ¿Cuántos detenidos hay? Hasta el momento tenemos 15 detenidos y no sabemos todavía, yo creo que tenemos más detenidos, ¿no? Estaba lleno de gas y había dos señoras botadas ahí con bebés en medio de gas. Hay una señora ya que ya está aquí, pero la otra señora no aparece todavía.